Hemos venido trabajando con la gente de Italia. Fruto del trabajo con este país, hemos tenido dos oportunidades de trabajar, dos campañas de siembra, la gestión 19 y la 20, donde hemos venido probando algunas variedades que ellos nos han enviado de allá, validándolas para determinar su posibilidad de volver a manos de los productores. Sin embargo, este trabajo ya se ha concluido en la fase de campo, especialmente la gestión 19, donde no hemos tenido resultados satisfactorios, a excepción de una variedad, pero que no supera a las nuestras, a las criollas que tenemos. En la gestión 2020, igual, ya hemos concluido con la fase de campo, estamos en la etapa de redacción de los informes de evaluación de campo. Y de igual manera, no hemos podido alcanzar las metas, porque estas variedades que hemos estado validando no se han adaptado como nosotros quisiéramos a nuestro medio. Ahora, en esta campaña, estamos trabajando con el INEAF, estamos probando siete variedades de maíz, maíz destinados a la alimentación de animales. O sea, se está utilizando para la alimentación humana, el grano, pero ahora queremos probar a ver su comportamiento, su rendimiento, en la alimentación de animales bovinos de leche, considerando que Chocloca se encuentra en una zona productora de leche. Entonces, nosotros debemos responder a estos productores, porque ellos buscan semilla, buscan un material que sea de alto rendimiento, para que ellos puedan tener suficiente alimento para suministrar a sus animales.